muy buenas youtube y nos ha dado un nuevo vídeo de persona que va a continuar la historia pero estamos en el sentido de otra vez del serador a ver qué sucede si podemos poner esta vez sí o no pero es que se acerca si no me ha parecido que hay testa que no hay que dar todo ser no no vamos 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 a meter nuestra defensa no 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 Ataque. Ya está, Ataque. Esquilados. Muchísimo. Esquilados. Esquilados. He dañado todo, pero tampoco las he dañado... ...esquilados. Hele, a la hora de subir a nivel. Esquilados. Y ya está,gado? ¿Por favor de suena? Gracias por ver más Idaho. Esquilados. Esquilados. Eras,ot. Esquilados. 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 No garras ¡Pum! Eso no se fija la otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tiene mucho de él, pero... Me quita todo. ¡Gracias! 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 ¡No tengo que hacer salta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Están empezando chato! ¡Ah, no está listo! ¡Portogar! ¡Ale, aquí está! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! Wanta Mira Wanta no está ya tienen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! guay pues ya tenemos el requisito que quería hostia lo he subido a nivel es un ataque no está saliendo No está a ser ya, ¿no? Ah, aquí ya está el perro. Voy a usar el Aegis, que está un chote mejor. Y... el Sur. Que viene el seador ya derrotado. Así ya estamos al puntito. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Y sale. Botón sangrientos, lo has conseguido. Has logrado derrotar al Segador. Una campaña. Es el nivel que esperaba en Galaxias. Yo mucho tiempo he esperado en esta Tzala. En el tiempo de gracia. Que sea tú quien me ayude a dar con la respuesta de una cuestión que me desconfiere. Mis disculpas. Estoy con la Tzala. Ya está recompensa. Lo adivino. Acabo con el adversario de diferencia. Me puede negar tu poder haber derrotado al Segador en un combate. Por eso hemos probado un combate con un oponente de tu talla. Te debería decir que es el rival definitivo. Quizás favorizado con las profundidades, ¿verdad? Al final se halla al punto más profundo del atajo. De aquí parado. Ahora está despioso. Solo. Lo ha dicho. Vale. Vamos a hacer lo del nivel de los compis. Hola. Hola. Hay un pie. Veo. Ah, no. Usarte el transportador. No me voy a ir a... Al nivel fuerte. Ahí tenemos. Y no tenemos... No. No. Ni. 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 No. Ni. Ni. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la última oportunidad que va a dar a usted a ver el aire. Esa es la última oportunidad que va a dar a usted. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien De verdad, acabo de recordar que la profesora Toriume quería ver a X Pues bajado juntos a la azotea Es más para acceder, ¿no? Sí, hay que acalpear, sí La profesora Toriume ya se ha ido a casa, su registro es un desastre Es tan experta en el uso de composición, que es el sintaxis Estos son los raros que hay al lado, es una especie de cara Que no va a durar nunca ¿Por qué no has dicho nada? No te quites que la gente te va a llevar de la manita cuando salgas del mundo real Bueno, ¿qué quieres? La profesora Toriume ha dejado parte de su trabajo a medias Pero una profesora como ella a cargo de tu clase debe ser un gran hándicap para tu educación Te cuento lo que te dijo el otro día durante la reunión de profesores Y no sé dónde que lo que creo que estabas diciendo no es correcta ¿Qué le parece? No puedo descifrar mi sintaxis que es una tortura Con profesores como ella no puedo culparos a los jóvenes de vuestra gramática Escúchame atentamente para empezar, la frase correcta es... Me está soltando un sermón sobre las escrituras correctas en las relaciones Tiene que haber acudido ahí para conocerse a la persona como ella O sea, tengo que esperar a que el profesor vuelva para tener el casco Entonces sí que no lo he conseguido Vale, ¿no? Ha,ленas por el mundo del marrero No le verdad No, no lo he acabado No, ¿no? ¿Y eso es lo que yo he acabado? ¿Qué te lo he acabado? No lo he acabado ¿Está bien? No es lo que miersona No se hace que no lo que me haga ¿Vale lo que hasta hacer? Vame un seguro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Está bien? ¿Qué? No es triste, no es triste. Y... Y... ¿Qué es lo que tiene que ver con Akifiko? ¿Qué pasa con Akifiko? ¿Qué pasa con Akifiko? ¿Qué pasa con Akifiko? No sé, no sé. ¿Qué pasa con Akifiko? No, no, ¿qué pasa con Akifiko? Ah, por lo tanto, es así. ¿Qué pasa con Akifiko? ¿Qué pasa con Akifiko? Hay algo en el que tenemos un... ...como media a 1000% que nuestra relación se ha rotado. ¿Dónde vamos a llegar a saberlo? ¿En 2 o en 3? ¡Vamos, vamos! No te he dicho nada de hacer. Me he dicho nada. No asustaste mis digagaciones que he dicho. Tú puedes. No hay dolor. ¿Qué es lo que se llama Akifiko? Pero bueno. 好. A ver soy divertido en el registro de Chihiro, está guay. Está guay, pero sí, es que tenéis que hacer las cosas más bien, o sea, si tú podrías decidir la semana que hay que quedar también, tener iniciativa, no tienes que invitarte siempre a ella, ¿sí? Eso lo avanza, lo avanza cuando ellos quieren, tío, tú quieres que quieras, tú la agrícola, voy a plantar las tontes más tarde. Vamos a ver si está el profesor, hostia, el otro día no fui a ver el profesor, ha dado talón, y ha cagado, bueno, no fui a ver el profesor. ¡Oh, qué bien! Es una de las siete clases de la Lado 12, ¿eh? Ah, ya sé, me has traído una tarta, ¿no? Ramón Blanc no me mata, pero todas las demás me gustan. No quería decir eso, oye, has llegado a justo tiempo. Podría explicar una parte de la última lección, así que iba a aplicártela a la clase. Si no la hago, seleccionó una reprimiento de ser profesores duro. No lo explico ahora mismo, ¿podrías contárselo a todos los demás? La experiencia tiene que ser demasiado detallada. Oye, ¿quieres al día la próxima vez que te...? ¿Quieres al día la próxima vez que me sobre? ¿Qué quiero ser bien? El gozo de coda me está quemando con la mirada, maldita sea, tendré que ocuparme yo. Bueno, ¿también puedo practicar la lección contigo? Quiero decir, ya hemos dejado claro que no va a ser nada más por mí. ¿Pero no ha salido nada de Maya? Hostia, ¿pero no ha dicho nada de Maya? ¿Entonces? Pues nada, lo del profesor va a estar fastidiado, ¿verdad? Hayase. Hayase lo tenemos que traer el rochor. ¿Qué pasa? Un 6. Va. Y de Blast. Comenzulo. Vamos a hacer una biblioteca hoy para estudiar Administración y Dirección de Estudios. Me están muy ocupados, ¿podrías ayudarme? Vamos. Estoy muy bien de dónde es lo que estoy buscando, así que no deberíamos tomar realmente tiempo. Entonces, a ser sincera, pedirte que me acompañes no es más que una excusa. Espero tener tiempo y lugar luego para hablar. Esperas después. Ya, no, no. Eso es... ...con el mismo que pudimos hacerle a su padre, ...seguro y el grupo de contacto, ...seguro y el grupo. En este momento, ... no puedo aprender a graduarse. No, no puedo aprender. ¿Qué crees? ¿Que crees? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues lo voy a dejar aquí Entonces, en este punto Veremos qué tal Veremos qué sucede El capítulo final o Quedan dos, depende Depende cómo lo haga Llegamos a Nyx Porque los convivientes no creo que avancen mucho más Las solicitudes creo que se van a quedar así Tal cual Tengo que averiguar eso del 101 de Tártaro Pero no creo que dure mucho más La historia Espero que os haya gustado este video Si os ha gustado este video, dale a like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!